El año 2020, a partir de marzo, pero estamos viendo... Parece que tenemos algunos problemitas con la conexión de Sergio Romero. Vamos a esperar entonces que podamos volver a hacer conexión con Sergio. Sergio se refería a la situación que estamos viviendo, y es este COVID-19. Pues esto continúa. Continúa el contagio en la República Dominicana, y continuamos nosotros siendo, hasta cierto punto, irresponsables con acatar las medidas de seguridad que han estado diseñando y que están diseñadas por las autoridades sanitarias. Mientras vemos que el mundo está preocupado, la OMS y los organismos que tienen que ver con la sanidad en el mundo están preocupados, pues nosotros lo seguimos cogiendo muy a la ligera, la situación del COVID en la República Dominicana. Vemos cómo el fin de semana se hizo viral esta actividad que se llevó a cabo en un club social del más alto nivel en la República Dominicana, donde se llevó a cabo una... Según las informaciones que salieron a través de las redes, se celebró una boda, ¿verdad?, de personas de muy alto nivel económico, pues violentando todos los parámetros, todas las reglas de bioseguridad que han estado estableciendo las autoridades. Además, sin embargo, solamente se quedó en bulla, solamente las redes sociales se encargaron de dar a conocer esta situación, lo que también provoca enojo en gran parte de la población, porque mientras eso sucede, a este nivel de la sociedad dominicana, a otros niveles no pasa lo mismo. Así que vemos, por ejemplo, cómo se cometen atropellos ya en otra escala de la sociedad dominicana, más sin embargo, a ese nivel eso no sucede. Independientemente del nivel que sea, eso es incorrecto y una violación y una irresponsabilidad por parte de nosotros incurrir en ese tipo de acciones. Reiterar esta situación que vive el mundo, que esta pandemia que vive el mundo es real, esto no es un juego. Así que vamos a respetarla, vamos a oír las orientaciones, vamos a acatar las reglas que ya fueron establecidas por parte de las autoridades. Dos mil y cuatrocientos y pico de dominicanos han muerto por ruto de la pandemia. Familiares, allegados, personas muy cercanas a usted y a nosotros no han podido ganarle la batalla a esta pandemia que ha afectado toda la humanidad. Pero sí nosotros podemos intentarlo, seguir intentándolo por nosotros y por los demás. sobre todo a los jóvenes, que en principio se vendió la idea de que eran los menos vulnerables y que los más vulnerables eran las personas mayores, las personas con algún tipo de problema de salud. Hoy día, hoy, en noviembre, ya perdón, en diciembre, ya a finalizar el año, no es así. No hay nadie que puede estar blindado porque no existe vacuna que le pueda, que pueda contagiarse del COVID y peor aún, que no pueda pasar lo peor que sea que le pueda producir la muerte. Todos estamos expuestos. Y si todos estamos expuestos ante esta situación, yo creo que todos tenemos la responsabilidad de cuidar a los demás y cuidarnos a nosotros mismos. Así que vamos a disfrutar esta Navidad, esta oportunidad que nos da Dios una vez más de poder, Dios mediante, ver la llegada de un nuevo año. Pero vamos a hacerlo tal vez como no lo habíamos hecho durante, en ningún momento de nuestras vidas, y hacerlo realmente en familia. Vamos a proteger a nuestra abuelita, a nuestra abuelita, a nuestros padres, ¿verdad? Que esta Navidad, que esta noche buena, usted pueda o podamos quedarnos en nuestra casita y compartir lo que vayamos a compartir, lo que tengamos en la mesa, por lo que compartamos en familia. Y de esta manera nosotros vamos a contribuir, a colaborar, de que el contagio de esta pandemia, pues pueda disminuir. Así que vamos a acatar, ¿verdad? Y a cumplir con las medidas, reitero, que han sido diseñadas en medio de esta situación para salvarlo a usted y salvarlo a nosotros, o por lo menos intentarlo, ¿verdad? Vamos a una pausa y a regreso venimos con los principales titulares que traen los medios nacionales e internacionales en el día de hoy. Así que no lo cambien, que en breve regresamos. ¡Gracias!